Seamos muy sinceros con nosotros, ¿Quién no ha visto la película de Pixar, Wall-E? La cual trata de un robot que tiene la única planta y junto con Eva tienen que enseñarla al capitán de la gran nave en el espacio para hacerle saber de que la tierra ya es habitable de nuevo y así tener una nueva vida. Ya han pasado muchos años y te pregunto, ¿Sabes qué significa la palabra Wall-E? Sé que es algo muy estúpido preguntarnos esto, pero quiero saber si conoces su significado. Muchos pensarán en traducirlo, la cual nos da como resultado, muralla-E o pared-E. Pero la verdad ni siquiera se acerca al verdadero significado. Pero que me dijeras si te digo que el verdadero significado está en la película, si no crees verlo por ti mismo, así que aquí te va la escena. Como verán Wall-E y su significado es en inglés, la cual es Waste Allocation Low Lifter Air Class. Por supuesto, esto en español cambia por completo, es algo como carga de la asignación de clase levantador de residuos en la tierra. Sé que es muy largo, pero ese es el verdadero significado. Ahora, pienses que he terminado, estás en lo equivocado, ya que en el directivo de Pixar y los estudios de Disney, Wall-E también significa entre ellos una referencia al creador de todo el mundo de Disney, sí, Walter Elias Disney, Wall por el casi parecido en el tono de Walter y la E de Elias, y fue una referencia muy decente escondida en esta película. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.